Nos quedamos en este hermoso departamento para mostrarte uno de los viveros más importantes que tiene nuestra provincia. Estamos hablando de Vivero Arabia, que nació hace 15 años. Sus dueños en la actualidad han producido cerca de medio millón de plantas y así lo recorrimos. Vivero Arabia es uno de los más grandes productores de la provincia. Sobre un predio de 25.000 metros cuadrados se exponen medio millón de plantas de diferentes especies. Hoy junto a sus dueños, Guillermo y Mari, recorremos este emprendimiento en esta época ideal para realizar cambios en los jardines. Somos productores de plantas y en esta época es todo lo que empieza en la primavera, que empieza el brote, empieza todo lo que es el desarrollo de las plantas. Y bueno, embellecer los jardines, renovarlos, buscar los colores que uno busca en los jardines para sacar los colores verdes. Y bueno, ahora en este momento tenemos todo lo que es primavera a verano. Y bueno, hacemos todo lo que es la parte de diseños de jardines, hacemos también la producción de plantas y bueno, tratamos que el jardín termine llegando al que el cliente quiera. Las plantas que tenemos son de todo lo que es plantín de temporada, plantas ornamentales, frutales y bueno, plantas de interior, que es lo que tenemos en este momento, acá en este momento. Y lo importante que es la adaptación, que las plantas ya están adaptadas a este clima. Nosotros lo que buscamos es que la gente cuando se vean las plantas, la planta no se pierda, tenga la raíz suficiente para que la planta cuando la lleven a otro lugar, la planta cumpla el objetivo de desarrollar y bueno, y tenerlas por siempre. ¿Y a ustedes le hace una preparación específica? Y principalmente la tierra preparada. La tierra preparada es la base de la planta. Si vos tenés los elementos necesarios en la base de la planta, en la raíz, la planta va a desarrollar, te va a florecer, va a tener todos los elementos que necesita, digamos, la planta. A la hora de los cuidados, la sanidad de la planta es esencial. Y la sanidad es que la planta no tengan, digamos, pulgones, ni ácaros, ni hongos y bueno, eso es fundamental para que la planta no se pierda. La sanidad va a que se hacen desinfecciones en el momento cuando se usan productos preventivos y a la vez productos no muy fuertes por los insecticidas, sino de trabajar con productos más estilos orgánicos, que son aceites emulsionables, productos de baja toxicidad, para que realmente la planta no necesite ese producto tan fuerte para sobrevivir, sino por eso usamos productos naturales, más orgánicos y la desinfección siempre preventiva. La familia Vivero Arabia se destaca por la atención personalizada y calidad en la producción. En este mundo verde podemos encontrar plantas de exteriores e interiores, todas preparadas para afrontar las condiciones climáticas de nuestra provincia. Clima tan variado que tenemos en este momento, las plantas lo resisten, las heladas, las bajas temperaturas, digamos la sequía, que también acá en Mendoza estamos en Cudo, tenemos mucha sequía. Y bueno, la planta soporte, teniendo buena raíz y una tierra rica en elementos, la planta va a soportar esa sequía, la falta de agua, que por ahí acá en Mendoza lo tenemos. ¿Algunos consejos para la gente que está en casa, que no sabe mucho de jardinería, de plantas, pero que quiere dejar lindo su jardín? Y bueno, es que los conozcan, vengan a conocer acá, Vivero, y bueno, mostrar todo lo que tenemos, cómo se producen, tenemos un paseo, tenemos una capacidad más o menos de 25.000 metros cuadrados, bajo telas anti granizo y invernaderos, que ahí es donde se produce toda la planta. Y bueno, de ahí lo aconsejaremos, le diremos cómo cuidar la planta, cómo desarrollar un jardín, las dimensiones de una planta a la otra, para hacer un diseño. Bueno, podemos llegar a también complacer de tener la planta que la gente quiere.